Ave María, vea, a combatir el gota a gota Ahora, el gobierno nacional, aquí está hablando Bonillita, Bonillita Bonilla el ministro, si no lo conocían Vea, póngale cuidado Que para combatir el gota a gota, el gobierno creó una plataforma Que se llama Creo Y creo que es, pues que va a prestar plata Atentos pues, toda la gente que necesite guita, billete, money Todo ese cuento Que les van a prestar desde el gobierno nacional Petrico, Petro Pero a las tasas, como dice el ministro aquí Tazas muy bajitas Pues eso lo vamos a averiguar Lo vamos a averiguar en un segundo video De momento, les dejamos aquí el anuncio del ministro Sobre los temas de préstamos A combatir el gota a gota, dice Combatir gota a gota Es el objetivo del gobierno nacional El gota a gota es la tasa de interés Que hoy se cobre en los mercados informales Y que afecta grandemente a la economía popular El gobierno creo 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 El sistema con el cual podemos desarrollar la economía popular Creo simplemente es la garantía de poder acceder al crédito A tasas que combatan efectivamente el gota a gota Y que podamos diversificar la economía colombiana Invito a todos los microempresarios del país A todas las mujeres, cabezas de familia que desarrollen algún negocio A todos los pequeños negocios que están por ahí A que dejen de financiarse con el gota a gota Y busquen los mecanismos oficiales Creo Es un mecanismo Gracias 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 Gracias